Hola amigos, en esta ocasión vamos a hablar sobre qué cable usar para fabricar una sonda de prueba. Esto parece sencillo, pero tiene sus peculiaridades. Puede ser que necesiten fabricar su propia sonda de prueba porque necesitan una longitud de cable específica, o ya sea porque necesitan el conector o el cocodrilo de un modelo muy específico de acuerdo al uso que le van a dar. En este vídeo vamos a hablar sobre qué cable de prueba sería el idóneo para realizar una sonda de prueba. Quédate, que empezamos. En primer lugar, vamos a ver qué tipo de cableado usan, por ejemplo, las puntas de prueba de este modelo Fluke, modelo TL71. Como pueden ver, es un cable que tiene doble aislamiento. Es rojo, el blanco y dentro está el cable de cobre. Y aparte tiene otra peculiaridad más. Como lo pueden ver, son muchos hilos de cable muy finos, muy maleables, y esto hace que el cable, cuando lo doblas, vuelve a su posición original o tiende a volver a su posición original. Lo mismo sucede con otro modelo de cable. En este caso vamos a ver de esta sonda de prueba Fluke, modelo TL175. Igual, como pueden ver, tiene doble aislamiento. Vamos a ver, el color rojo es igual. Y vemos los hilillos de cobre. Ahora bien, visto esto, ¿qué tipo de cable venden en el mercado para realizar nuestras propias sondas de prueba? En primer lugar te quiero mostrar este cable que lo compré online y es un cable de pvc. Igual, maleable y muy flexible. No tanto como los cables que vamos a ver ahora. Y ahora bien, vamos a ver el aislamiento del cable. No tiene doble aislamiento, ya que en verdad no está diseñado para fabricar sondas de prueba. Está más diseñado para trabajos o en trabajos del cable, en zonas de alta temperatura. Estos cables suelen ser maleables y muy flexibles. Se suele utilizar para realizar sondas de prueba. Otra cosa más que te quiero mostrar son los hilos de cobre. Los hilos de cobre, como lo puedes ver, no es de cobre en sí puro. Es cobre estañado. ¿Cómo lo puedes ver? Tampoco la cantidad de hilos no es tan fino como lo vimos, por ejemplo, en esta punta de este Fluke TL71. Son menos hilos que tiene este cable estañado que esta punta o sonda. En conclusión, este cable nos podría ayudar para fabricar una sonda de prueba, pero no es la más idónea. Para esto venden unos cables de prueba, como este modelo, que tiene doble aislamiento. Y también los hilos de cobre, obviamente es cobre puro, no es estañado. Lo que podemos ver también es que los hilos no son tan finos, como lo veíamos en esta punta Fluke. Pero ya el doble aislamiento nos da una seguridad en medidas de protección frente a roturas y por ende a algún accidente eléctrico. Estos cables tienen grosor. Por ejemplo, este es de un milímetro cuadrado. Este cable de aquí, el área, mejor dicho, del cobre, es de 0,75 milímetros cuadrados. Mejor dicho, obviamente, este es más delgado. Si lo comparamos también, es más delgado. Este es de un milímetro cuadrado, el área del cobre y el área de cobre de aquí, de este, es de 0,75 milímetros cuadrados. Esto es para que se hagan una idea al momento de comprar el cable, ya que puede ser que estemos buscando un cable delgado y terminemos lo mismo comprando un cable de este tipo, ya que a veces se suele comprar por internet y al no saber muy bien el área del cable de cobre, podemos comprar un cable que no es el que necesitamos. Decirte que la doble protección es por medidas de seguridad. El primer protector te avisa que el cable ha sufrido un corte o desgaste y por ende tienes que cambiarlo. Normalmente vas a ver la parte blanca y en ese caso tienes que cambiar el cable. Obviamente no vas a usar hasta que la parte blanca termine de romperse también, ya que puedes sufrir una descarga eléctrica. Otra peculiaridad de los cables de prueba es que son maleables y muy flexibles. Vamos a ver este cable de prueba que se rompió y solamente ha quedado esta parte, ya que normalmente se suele romper por este lado y se suele aprovechar muchas veces para otra cosa. Es flexible, como lo pueden ver, ya que vuelve a su posición original y esto ayuda a que no se enriede. Aparte, este cable también cuando tiene muchos años ya se vuelve un poco duro, no es como al principio que es muy suave. Este es suave, pero este cable si fuese nuevo volvería a su posición original más rápidamente. Aquí pueden ver unos aislantes. Puede ser que no lo noten, pero si yo lo presiono, por ejemplo, esto es duro porque este cable ya tiene muchos años. Es del cable anterior que hemos visto. Por ejemplo, este cable, que es de este cable de aquí, si yo lo presiono, es flexible porque es nuevo. Vamos a verlo para que se hagan una idea. Yo lo presiono y trata de volver a su posición original, como lo pueden ver. Esto es por el mismo material del PVC, que es muy flexible y aparte también porque tiene muchos hilos de cobre. Mientras más hilos de cobre tenga, el cable suele volver a su posición original más rápidamente. Este no tiene tanto, pero igual. Es un cable, se podría llamar o decir de calidad. Cuando compren estos cables para realizar su propia sonda de prueba, traten que sea de cobre, no como este que es cobre estañado. Esto más que todo porque esto tiene una resistencia. Si midiéramos, la resistencia del cobre es menor que esta resistencia de cobre estañado. Esto en valores de centésimas. Esto más que todo cuando queramos medidas con mucha resolución y precisión, obviamente. Traten de no comprar estos cables que tienen muy pocos hilos. Por ejemplo, como este. Tiene muy pocos hilos. Y esto, al poco de usar, por los mismos dobleces, ya sea aquí, se va a terminar partiendo. Aparte, también hace que, al tener pocos hilos y encima muy grueso, que esto no sea tan flexible. Vamos a verlo como lo pueden ver. Debería rellegar o volver a su posición original más rápido. Esto es por el hilo de cobre, que es muy grueso. No lo notan, pero yo al tacto sí lo noto comparando, por ejemplo, con los hilos de cobre de esta punta. Ahora bien, ¿dónde compramos estos cables de prueba? Personalmente, cuando he comprado por internet, no suelen especificar muy bien el doble aislamiento. Yo les recomiendo que vayan a una tienda física para poder escoger o ver tanto el modelo, tanto el grosor y como la suavidad del cable, ya que por internet no son muy explícitos al momento de ofrecer en venta estos cables para sondas de prueba. Lo pueden buscar como cables para puntas de prueba. Fíjate bien los milímetros cuadrados. Vuelvo a repetir, por ejemplo, que este es de un milímetro cuadrado el grosor del cobre y este es de 0,75 milímetros cuadrados el grosor del cobre. También lo pueden encontrar como cable unipolar para sondas de prueba, pero muchas veces no ponen si es de doble aislamiento. Por ello, te recomiendo que vayas personalmente en el lugar donde residas y veas qué cable de prueba se adapta más al uso que le vas a dar. De preferencia, compra siempre cables que tengan doble aislamiento y que sean suaves, para que vuelva a su posición original y no se termine enredando. Como este, que no es un cable para sondas de prueba eléctrico, ya que vamos a estrujarlo y vean cómo va a quedar. No vuelve a su posición original. Si hacemos esto, miren cómo queda. Aparte de ello, el aislante eléctrico no es tan grueso y por ende se desgasta más rápido pudiendo suceder un accidente. Aparte que no tiene el doble aislamiento. Este mismo cable no va a suceder o no va a tener ese problema. Miren cómo lo estrujo y vuelve a su posición original. O este otro. No es de cobre, pero también igual. Vean cómo vuelve a su posición original. O este otro que me he fabricado. Vamos a realizar esto y vean. Vuelve a su posición original o trata de volverlo. Bueno amigos, espero que con este pequeño tutorial te quede claro de qué cables puedes usar para realizar tus propias sondas de prueba. Esto en algún momento lo vas a necesitar, ya sea por la longitud del cable que requieres para tus proyectos o también por el tipo de conectores de 4 milímetros o 2, dependiendo del caso, y los conectores que en este caso es cocodrilo, pero pueden ser de clip u otro modelo. Si este tutorial te ha servido, no olvides de compartirlo en tus redes sociales. Darle me gusta, suscribirte al canal, y seguirme en mis redes sociales. Un saludo a todos y conmigo será hasta la próxima.